Mis amigos, hoy recibimos a nuestra princesa Y queremos escuchar un fuerte aplauso para Evelyn Mediador y acompañada de su familia, sus chandelanes ¡Ea viejo! ¡Báilele ya! ¡Ay, ay, ay! ¡Ella se está prendiendo el cerro señores! ¡Ea, ea! ¡Solo, solo viejo! ¡Ea, eso viejo! ¡Estamos de fiesta! ¡Y andamos poniendo el ambiente, oiga! ¡Esto es! ¡Una buena palabra, este barrio! ¡Qué bonito, todo bonito! ¡Muchale, muchale! ¡Estamos de la ruta de su mamá! ¡Vamos a ver! 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 Esa es la vuelta, la vuelta. Esta es la bienvenida a nuestra princesa. ¡Vaya, Cayo! ¡Vaya, Cayo! ¡Vaya, Caballo! Saludos para Lalo Reyes, para Alfredo Molina, a toda la gente que está conectada para César Tobán, muchachos, compartan, compartan, estamos en vivo, desde las mesas de Don Luis, el saludo para la señora Auralia, que hoy luce radiante en este magnífico día, ánimo, saludos para el doctor Jamila Vallejo, a toda la familia Ayala, para Don Chayo, viene más emocionado que la quinceañera, para toda la familia, saludos para quién, saludos para Victoria, Texas, para todos mis hijos, ándale, claro que sí, saludos para la familia Ayala, ándale, para todos los Ayala, para los viejos de a caballo, señores, saludos para la familia Tobar, son llegadas de parte de Marisela Tobar, un placer amigas, saludos para la gente bonita de a caballo, que viene, ¡Qué bonita cabalgata! ¡Qué bonito recibimiento para una princesa como la es Evelina! ¡En este hermoso día! ¡Qué bonita cabalgata! Tenemos un saludo para Nelly Muñoz, ánimo, la gente de Gallos Grandes, bueno muchachos y muchachas, el día de hoy, ya estamos aquí en las mesas, Evelin, ¡Qué bonito recibimiento! ¡Qué bárbaros! Se siente el calor de la gente, el cariño que te tienen a ti y a toda tu familia, enhorabuena a todos los que integramos Kawhi para la banda, te deseamos lo mejor en este día, y no te queda más que disfrutar este bello momento. Tus papás hicieron un gran esfuerzo, así es que, a disfrutarlo al máximo. ¡Gracias! ¡Ánimo, ánimo! Mándamele saludos a la familia, a los que no vinieron. ¡Hola! Saludos para los que no vinieron, para tu familia. Saludos para los que no vinieron. Los espero aquí, en las mesas de Don Luis, que tengan los 15 años. ¡Gracias! 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 un saludo para Mareli Salas Martínez un saludo cordial para ustedes vamos a para Gilberto Castro la gente que va llegando bienvenidos a nuestros amigos de aquí de las mesas de Don Luis señores hoy les damos la más cordial de las bienvenidas hola hola como estamos amigos bienvenidos amigos déjenme una felicitación para la quinceañera aquí en el video lo que le quieran decir lo que salga de su ronco pecho muchas felicidades celebre muchos años más gracias gracias y los saludos para la gente que se quedó allá en la Unión Americana de su familia oiga para quien les mandamos el saludo no saben que se están perdiendo oiga oiga estamos empezando con el pie derecho bien bonita la bienvenida para la quinceañera imagínense como se va a poner de rato de maravillas eso gracias mi amigo vamos a divertirnos claro que si pues bueno andamos poniéndole el ambiente este bonito festejo el saludo allá para el compa Lalo Reyes bueno por allá reportándose y dice que no le diga eso tío allá el compa Lalo Reyes ya se aguitó ya le pegó la pedrada por allá también se reporta Nati allá la dice saludos a mi patrón vámonos ahí están saliendo los saludos para toda la familia ánimo saludos para todas las familias y bueno queremos decirle a todo este bonito público que les damos las más sinceras de las gracias por estar hoy aquí con Evelyn les deseamos que tengan una maravillosa tarde porque esta pieza está planeada para todos y cada uno de ustedes amigos de a caballo que estuvieron por ahí participando en la cabalgata viejote felicitame a la quinceañera claro que sí muchas felicidades a Evelyn que ya cumple su mayoría de edad bueno ya estamos a cumplir su mayoría de edad muchas felicidades y deseamos lo mejor de esta vida y felicidades a la familia Ayala claro que sí claro que sí el saludo es de parte de el Lalo Maldonado gracias amigo la luz para toda esta bonita gente que está con nosotros bienvenidos mi esposa que anda por allá por Bahía de Huatul que anda de vacaciones y yo por acá yo por acá acabo de dar y ella también por allá jajaja hay un saludo para la que manda en casa ya bienvenidos amigos ¿cómo estamos? contenta? eso así me gusta amiga ¿tienes saludos para alguien? ¿qué? ¿quieres saludar a alguien de tu familia? sí ¿a quién? a quien ¿cómo se llama? Yaneli ándele ahí está el saludo cordial para ella y bueno saludos para todos ustedes amigos y nuestros ánimo por allá los está mirando Gilberto Castro desde México desde por allá le mando un saludo enorme un saludo para las amigas amarrotas claro que sí gracias y por allá señora hay saludos para quien ella? saludos para las quinceañeras y de parte de la familia Izaguirre Samarrón gracias al aire sus bonitos saludos un saludo para Oscar Banda que se recuerda desde Higiana sí señor por acá está la familia Ayala muy contentos se me olvidó el apellido del papá ¿cómo se apellida? Torre ándele la familia Torres Ayala por acá presente esta bella princesa es la futura la futura bestecada por acá en el rancho unos cuantos días más y también se vienen las pachangas bueno pues ahí está el saludo para la gente que se vino desde la Unión Americana y que nos están acompañando por acá tenemos un saludo muy especial para la quinceañera por allá la que nos están acompañando por acá y que nos están acompañando por acá en la casa de la familia y que nos están acompañando por acá en la casa de la familia y que nos están acompañando por acá en la casa de la familia y que nos dan un saludo para aquí a la familia de los bañuelos Bienvenidos, bienvenidos, ánimos Ay que chulada de familia por acá Les damos unas corrientes de familia A las más baileras Amigas, déjenme su mensaje sobre la situación A nuestra cumpleañera Pues que se la pase muy bien en este día Y todos los días que venga de su vida Que se la pase muy bien Muchas felicidades y mis mejores deseos Gracias, déjenme un saludo a su familia A los que andan lejos de casa Pues un saludo para mi hermano El Capiro Para mi cuñada Argelia Para Magaly y Tomás Orbera Que se la pase muy bien Y que de lo que nos están perdiendo en estas fechas Dígese que sí Andamos de fiesta en fiesta nomás Bienvenidas Vamos a disfrutar este festejo Sí Ánimo Saludos enormes para todas las primas por acá de la quinceañera Si me está viendo le mando un cordial saludo a mi esposo Que de lo que se perdió también No puedo venir de la quinceañera Que de lo que nos están perdiendo en las primas Queremos escuchar también el mensaje de la estación de las primas Oiga La belestación para Evelyn Ah sí, pues que se la pase muy bien Que disfruten mucho en sus quince primaveras Y acompañan a toda la familia Ah bueno, gracias festejo para que presentes Y de este ladito amiga No se me quede también Muchas felicidades a la prima Que se la pase muy bien Gracias Gracias De parte de Adriana Por allá le mando un saludo Adriana Y hoy queremos saludar también con mucho cariño A los padrinos de Evelyn Que le están acompañando en este mágico día Amigos nuestros Queremos que me le dejen un mensajito A su ahijada aquí en el video Lo que ustedes quieran para ella Lo que le quieran desear en esta fecha tan importante Queremos felicitar a Evelyn por su cumpleaños Que se la pase bien Dele, claro que sí Desde donde nos acompañan amiga Ah, de Kervin, Texas Desde el estado de Texas Qué bonito que pudieron acompañarla La acompañaron también cuando se bautizó Sí Qué bonito, oiga Qué bonita bendición Pues muchas gracias de antemano Por estar aquí con ella Y pues bueno No nos cuesta más que divertirnos Y pasarnos un avión bonito Un saludo dice de parte de Cintia Zúñiga Por allá reportándose Les mando un saludo Cintia Que nos está mirando Y bueno Dice que se diviertan por ella Ánimo Saludos enormes De parte de Cintia Zúñiga Un saludo para la familia requena De parte de Yairé Gutiérrez Para Erika Montesuna Para Mari Salas Saludando a Lalo Reyes Yo soy de mucha chanel Que me amanece Todo el mundo Con mi barrio Y yo me lloro Y yo me lloro Y yo me lloro Y yo me lloro Que me lloro Que soy el muchacholé San Mark Víctor Pedrano La gente norte de Carolina Y yo me lloro ��or Del cielo Por favor Gracias, amigos, bienvenidos, bienvenidos, de donde viene mi compa, y vamos a acompañarnos. Soy de Texas, vamos a andar, gracias por estar aquí, para los compañeros de Texas. Déjenme les saludos a la quinceañera, un saludo a la quinceañera Evelyn Ayala. Muchas gracias, familia, vamos a advertirnos, vamos a enseñarnos la bonita, que encargan un saludo a la tía María, que nos fría, la sobrina María Azuliga, que está mandando mucho saludos, dice que la mera que va, ay, si está. Ánimo. No tengo padre, mi madre, y que se duerme Solo la cama y me duerme Se compadece a este No Si quieres saber que soy Pregúnteselo conmigo Ya estoy en un chancho alegre Del cielo para amor Recibo Ahora si nos puso la muestra Bienvenida amiga, bienvenida Queremos escuchar un saludo a su felicitación Porque se ha acabado tanto Gracias, corta con la cara De este lado Un beso de mucha Felicíteme a la quinceañera A la prima Feliciendo salud para la prima Hola amigos caravillados Fue el día de este marzo que estamos solicitando Fue el día de la suerte La salud que sigue en la página Fue el saludo cordial De parte de su amigo Serencia Potosina Esta tarde Allí en los quince a las quince de primavera De la señorita Evelyn Hoy por aquí en las mesas de San Luis Compares A la raza que acompaña la quinceañera El saludo especial Para todos ustedes amigos Que nos siguen por ahí A través de las redes sociales El saludo cordial y afectuoso De parte de sus amigos Herencia Potosina Potosina desde Matehuala Salud Potosina Esta canción Con placer Temas melodías Que solicitan esta tardecita A toda la gente que va llegando A toda la familia A todos los señores de a caballo Por supuesto Que acompañaron ahí en la cabalgata A la señorita quinceañera En esta tarde Saludos amigos nuestros El saludo para todos los viejones Que estuvieron cabalgando En esta tarde mi compa Avientanmele saludos a la raza viejo Saludos para toda la raza Que no pudo venir ¿Dónde se puede poner en Estados Unidos? Eso chicas ¿Qué estamos eh? Ánimo Órale para todos ustedes El saludo cordial Y ya lo que quiero Que te hagas No te vayas No te vayas No te vayas Maracas Te suena Y me plazas Clares Sollosos Te dejas morir Me plazas ¡No te vayas Me plazas Todas las manos Cuiedaditos Que te vayas Y en tu corazón Y en tu corazón No te vayas Todas las manos Esclare Y en tu corazón Y en tu corazón Y me haría en este riesgo en mi cielo, te voy a volver a vivir, no me hagas infeliz Y no te vayas, te voy a tener un ruego Cinco besos, es que solteros, me venga a la muerte de noche Cinco besos, es que solteros, me venga a la muerte de noche Y me estás engañando Porque dentro del pecho yo siento que estoy muriendo de tanto dolor No te vayas, te voy a tener un ruego No te vayas, te voy a tener un ruego No te vayas, te voy a tener un ruego No te vayas, te voy a tener un ruego No te vayas, te voy a tener un ruego 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 Te vayas, te va a tener ¡Vamos, Marietto! ¡Vamos, Marietto! ¡Vamos, Marietto! ¡Vamos, Marietto! ¡Ánimo! ¿Y hubo quien anda ahí? ¡Saludita, viejo! ¡Eso! ¡Vamos, Marietto! 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 ¡Saludita, viejo! ¡Vamos, Marietto! ¡Vamos! ¡Vamos, Mariett! ¡Vamos, Marietto! que es el corredazo corredazo de amor el amor no es muy bonito del estado de arriba tras que el luna tiene potrío apenas en nuestros años en esta luna apenas en nuestra amiga feliz fin de año el próximo año de mucha salud mucha saldición mucha paz y sobre todo mucho amor para todos los desquaterados para toda la gente que sigue para quien mi amigo para muy de la vida así es Diego a mi hermano estamos queriendo un saludo para las ingenieras muchas salas para Carlos Salas para Lina Salas para la esposa de Tomás Mucha que anda acompañando en Santa María del Oro se llevaron la riera la mejor llegó al encuentro por reglas y vaciladas donde la viejo pasaron como perdieron dinero y vaciladas y vaciladas que a mi hermano y vaciladas con la esposa se dejaron a mi hermano y vaciladas como perdieron de la vida y vaciladas como perdieron En la ciudad de Cuba 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 Te tengo yo, no te quiero, comida mía, es tu amor que se acaba. No te quiero, no te quiero, no te quiero. No te quiero, no te quiero, no te quiero. No te quiero, no te quiero, no te quiero. No te quiero, no te quiero. No te quiero, no te quiero, no te quiero. 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 amigo felicita me a la quinceañera por favor un saludo para la quinceañera que se la pase de parte de Juelto Rubiartes de donde vienen dice? de Río Verde gracias familia de Río Verde por acá presentes la abuelita dice que anda buscando a mi hermano claro que si un saludo enorme para toda la familia que venimos de Aguascalientes a los 15 años y la felicitamos y que se la pase bien y aquí estamos gracias por estar aquí ánimo mi hijo somos las tías de la quinceañera tías de la quinceañera, abuelitas por acá también bueno pues toda la familia que anda por acá con toda la actitud gracias por su presencia me encargan un saludo para Suani y para Simona de parte de Esmeralda ánimo para toda la familia que anda por acá amigo me falta usted de que me felicite la quinceañera felicidades a la quinceañera que se la pase bien eso de parte de como se llama usted? Agapo Agapo de Río Verde eso de Río Verde ánimo, ánimo familia muy contento de saludar a tanta gente y conocer a la gente que sigue la página que nos quiere mucho cariño cariño enorme y 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 ¡Gracias! 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 Un saludo para el tío Mario Zuliga de parte de Samuel Ayala recordándose Un saludo Un saludo para los chamelanes, para todas las primas, toda la familia de la quinceañera que está con nosotros Adiós y los animales Bueno, muchachos, bienvenidos Me permite que se ha venido desde todo el país a acompañarnos Y como están cambiando desde este contexto Ustedes nos venió, esta tarde Isabela, esta tarde a todos los señores y acompañados hasta el siguiente día Yo me quiero honouri a los señores Fades por su puesto un gran cariño y mucho respeto para ellos gracias por la invitación aquí estamos tenemos un saludo para Joana Carrero de parte de Yanie Bañuelos la gente por ahí conectada y la huelga de coche la gente que se vino desde Ciudad del País toda la familia Bañuelos están por acá con nosotros y están disfrutando de la rica comida de rancho el saludo acá para toda la familia bienvenidos, bienvenidos amigos creo que en esta tarde me la dejen una felicitación muy especial de ustedes para la quinceañera ¿qué le quieres decir a Evelyn en este día amiga? feliz día, que tenga muchos años más ándele, gracias, gracias y pues bueno por acá amigo, felicítenme, felicítenme a la quinceañera por acá la familia muchas felicidades a la quinceañera ánimo oiga y saludos para los que no vinieron ¿quién anda por allá? ¿quién no vino? a mis hermanos Saúl, Nacho, Gabriel José ahí están esos saludos por acá me encargan un saludo para Don Toño ¿quién es Toño? ah ya lo vieron Don Toño de parte de El Huicho por allá reportándose también por acá dice saludos para Félix, para Lalo, para Efraín de parte de Santos estamos por allá en Guadalajara le están mandando un saludo adiós hasta El Huicho que tal es El Huicho eso bienvenidos amigos acá el saludo de parte de los hermanos de Evelyn por acá viejote mándenme saludos a todas las razas viejón saludos para todos ¿tú les dejan? eso ánimo listo para prender el cerro viejón ah bueno para la muela ánimo los amigos de Rañuelos están presentes con nosotros saludos 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 para Federico Lupita mi nuera que están en Tula Tamaulipas que se mejoren que están un poquito en barco claro que sí para que sus mayuelos ay a su chino blanca que se mejoren claro que sí con cariño para todos ellos familia bañuelos hoy se prende el cerro aquí en la mesa adiós y bueno para todas las primas por acá de la quinceañera ánimo muchachas me encargan un saludo para la porra por acá de parte de Samuel Ayala por allá reportándose ánimo viejón el saludo para todos los tres actos de parte de la unidad sugerencia portuguesina y que bonito es lo bonito señores el saludo para todos los tres actos el saludo para todos los tres actos de algunos espérate el saludo del saludo al saludo a los que andan sacando polvadera a esos venimos a divertirnos a pasarnos a la bonito a disfrutar de la música de la gente potocina ¡Que no la suelte! ¡A recúrtelo oiga! ¡Esto es todo oiga! ¡Y los que no bailaban en las mesas! ¡Y bailan! ¡Y esta noche, ganadera! ¡Esto es todo oiga! ¡Esto es todo oiga! ¡Y el altra existe, Adelante, a Potosina! La transmisión de Cicamudo de Cicamudo y Calabaza. La transmisión de Cicamudo de Cicamudo y Calabaza. La transmisión de Cicamudo y Calabaza. La transmisión de Cicamudo de Cicamudo y Calabaza. La transmisión de Cicamudo de Cicamudo y Calabaza. La transmisión 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 de Cicamudo. La transmisión de Cicamudo y Calabaza. 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 Para Santana. La transmisión de Cicamudo y Calabaza. Para Santana. Vamos allá para Lobita Mi poder es tu vida Yo me vas a llevar a bailar Es mi canción, es mi canción De Isabel Gracias por estar acompañando a alguien Por estar esta tarde presente Bienvenidos, bienvenidos Aca van a las pequeñitas Amigos, a ver, matenme los saludos a la gente A ver, para quien le quiere matar un saludo ¿A quién? ¿Para papi? ¿Dónde anda? No, ahora no quiere decir nada ¿Cómo se llama el papá? Israel Ándele, buen saludo para Israel Desde aquí, desde las mesas de Don Luis Y por acá vamos a mandarle un saludo A toda la familia Ayala De parte de Nayeli Tobar También por acá Dice saludos para mi viejita Marcela Para la señora Marcela A ver, doña Marta, ya la vieron Y me están encargando que le haga llegar un saludo Por allá de parte de Nayeli Tobar Por allá dice saludos mucho a mi viejita Aquí le estamos saludando con mucho cariño Ándele Ándele Oiga Y va a bailar ¿Va a bailar? ¡Va! Me está quedando mal Ahí están los saludos enormes Como todos ustedes Para Brenda Santos Que se refuerda desde Guadalajara Saludos para la tía Alejandra De parte de César Tobar Pero ahí saludando a la tía Alejandra Con todo el cariño Ahí está saliendo al aire Un saludo mi mamá Acá para el Comanche Ándele Juan El señor Comandante Saludos Saludos Adiéndole saludos a la raza De forma muy buena amigo Para la tía de César De parte del intercambio Alias el policial Y le puedo decir A la tía Alejandra A la tía Alejandra A la tía Alejandra A la tía Alejandra Y le seguirá Como la tristeza de la tía Soy el club de César Y el marido suelo A la tía Alejandra Claro que sí mi compa El saludo para Cásco Sánchez De parte de Ester Rubiartes Saludos para el dirección De parte de Lupita Salas Ánimo para Don Cásco Con el saludo Samuel Ayala Le manda saludos viejos Lalo Reyes Venga surruñarse Lupita Salas La irá a la puerta con el saludo Va doña Eustolia Ahí está doña Eustolia Doña Eustolia Si usted Si o no Saludos Saludos El día se enojó El día de la innovación se llama Maquilla Coca-Cola y se las encargamos a un marito Para ustedes, para que guste la música, la música 100% norteña, la música que es para pistear, la música que huele a tierra de maceta, esa música que llegó para quedarse, además también Otro grupazo por ir a toda la cumbia, los temas bailables, arreglitos de cumbia, algo para allá, para allá la gente que gusta la música del estilo cumbia La misma noche, la noche estará presentado, voy a un escenario frente, así es que a los amigos, colegas de profesión y oficio, les enviarles el cordial saludo Y un rato más para ir a conocerles, los hermanos banda de Salamanca y los amigos ¡Voy para el chivo! ¡A la hora de mi Fernando! ¡Buenas señales! ¡Están solicitando! ¡Me voy a empezar contigo! ¿Verdad? ¡Eso! ¡Hay una voz de mi compañero! ¡A la hora de mi González! ¡A la hora de mi González! ¡Me voy a llegar contigo! Yo voy a quedar contigo, chiquita, ay, 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 chúbele, yo voy a quedar contigo, y me hace que esto duerme, y tú que vienes conmigo, porque es porque amarte, y ahora estoy todo contento, ya no todo lo creía, ay, que no sabe de la vida que me ha nacido herida. Subanle saludo a la música, subanle saludo a la música, Porque tal vez sea la voz y tal vez sea tu vida que te vuelvas a ver Según como la digo, no me gusta el amor Hay que gozar de la vida, hay que irme un buen mejor Voy a gozar contigo hasta la hora de que cierre Y tú te vienes conmigo a ver tu tema los quieres Júganle todo a la música Júganle todo a la música Porque tal vez sea la última vez se convirá la nueva sabera Entregados, hola, de los hermanos bellitos, el repertorio, la licencia musical, tus amigos herencia, potocina en esta tardecita, patecita que está creyendo Y se está muriendo con ganas, esto se va a poner con la otra amiga más tarde, por vale Así es que todos buenos amigos, hoy les damos la invitación para que nos sigan acompañando Reste cada los 15, los 15 años se nos va a Evelyn en sus 15 primaveras Y va rando la buena música, se nos va a acompañar, mientras tanto herencia potocina complace Y nos vemos cuando tenemos más bonitas bailables, más temas para tomar, más temas para seguir conviviendo Muy bonito ¡Gracias! 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 Oigan, el día de hoy, miren nomás, por acá anda toda la familia, los que se vinieron desde la Unión Americana! Un saludo para Narda ya, la que se quedó allá en la Unión Americana, en Victoria, Texas, que no quise venir, y ve lo que está perdiendo ¡Eso! Y eso que apenas vamos comenzando, Edna Apenas va a empezar lo bueno ¡Eso! Ya está, pues bueno, la familia que sí pudo venir y está por acá con nosotros ¿Cuándo llegaron, amiga? Ah, yo llegué el sábado El sábado Desde el sábado, bueno Desde el sábado andamos Y de aquí para adelante, ¿Cuántos días nos quedan de vacaciones? mañana bueno hay que disfrutar al máximo el día de hoy les mando saludos ya ni bañuelos para robert y para daniel aquí aparece como yan y bañuelos de facebook ya que luego se cambian el nombre a los reyes también le estaba mandando un saludo a esta limitación de parte de la familia ya la oigan hasta la mamá de la quinceañera en las cazuelas no puede ser la agarramos con las manos en la masa y así quería verla buen provecho es los papás no comen los papás de las quinceañeras no comen porque andan atendiendo a todos a todo el mundo que bueno provechito ánimo ahí están los saludos para acá me encargan un saludo para ti todo de parte de wino ramírez quien es tito que rico a ver tito a él están mandando saludos y saludos para la mamá del tesoro a ver mamá del tesoro mándeme les saludos al tesoro así de sus primas de toda la familia ya las alas y reyes saludo madre por ahí la quieren mucho ya yesenia zúñiga también les manda muchos saludos a bailar y a tomar eso ahora le ya está pero acá me encargan un saludo de palatía coleta quienes coleta a ver tía coleta le mandan saludos a la tía coleta de parte de lalo dice la más chingona para los moles bueno pues ahí está el saludo para las que más trabajan para las que más se lo merecen a las señoras cocineras que en todos los eventos de verdad son las que se la rifan bien bonito cocinando me encargan también un saludo para magdalena quien es magdalena a ver magdalena por acá de parte de césar por ahí césar tobar reportándose les mandan un saludo saludos para césar saludos para la familia que está por acá participando en este gran evento para la madrina mago que no se nos queda la madrina mago para magdalena y coleta para allá de parte de lalo de parte de maría zúñiga por ahí les mando saludos nena villanueva y saludos a todas las tías pues quien quiso el guiso borracho oigan quien lo quiso oiga se sacó un 10 con este guiso borracho es el platillo tradicional de aquí de soy al maíz originario de nuestro mágico soy al maíz y pocas personas lo saben preparar el día de hoy sirvieron un platillo exquisito delicioso muchas gracias por haberlo preparado para magos de parte de pedro salas por ahí nos llegan los saludos para los llamados esa mago ahí le están salvando llamados igualmente ánimo y ahorita estamos ya casi en la recta final del gran banquete ya vamos a cerrar la cocina porque vamos a la oportunidad a las cocineras que se vayan a poner bien guapas que se pongan las botas que se pongan las pestañas porque las queremos ver por acá en el baile de retiro no va a saber ni quién es quién oiga ya luego de rato salen bien cambiadas y ya ni las conozco y pues bueno amigos fíjense aquí en el rancho tremendas hoyonas que preparan de comida acá está el guiso no hombre cual se acabaron aquí todavía para el recalentado acá hay más mole arroz video bueno familia hay para llevar yo me traje mi topper ánimo ánimo gracias familia bueno señoras y señores ánimo ya para todos los muchachos que andan trabajando el servicio de meseros por allá de mi copa pablo que también anda por allá de este ladito ahí está el saludo para todos ellos unos muchachos bien chambeadores oigan el día de hoy de verdad excelente trabajo a ver para quién a ver por acá las muchachas guapas a ver a quién a quién un saludo para Yesenia Zúñiga Brenda Zúñiga que se quedaron allá en Victoria de Texas y no pudieron venir pero muchas gracias eso ándele y por acá mija para la familia Gómez Palomo saludos que se quedan en Ciudad del Maíz que se vengan al baile están a tiempo de venirse me encargan el saludo para Blanca Ayala dice bien guapa de parte de Janie Bañuelos no sé si lo estoy pronunciando bien mire venga para vengase para acá oh Janie Bañuelos sí 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 saludos para Janie Bañuelos Janie sí también para Janie un saludo que no pudo venir pero pues nos está mirando en la transmisión ándele órale gracias muchachas sí gracias y por acá tenemos un saludo para Celia Salas de parte de Jorge Ayala para doña Celia de parte de Samuel Ayala pues mil gracias a toda la familia que el día de hoy se dio cita aquí en este lugar para preparar los mejores y más exquisitos platitos bueno por allá me encargan un saludo para el jefe de mi compa Lalo por allá se fue ya viejón es que la familia creanme lo que es la que más esmera en las atenciones para todos los invitados y el día de hoy no podía ser la excepción de todos modos aquí otra vez el video le dejamos el saludo enorme para todas las familias Reyes para Daniel el saludo de parte de el compa Alex ¡Ea! ahí está ese saludo también muchachos ¡Vámonos ya amigas! les invitamos para que esta noche nos acompañen aquí a las mesas de Don Luis el día de hoy estarán grandes agrupaciones en galoreando este mando de evento quince años de vida de nuestra amiga Evelyn se dicen fácil pero de verdad para llegar a los quince se le batalla y el día de hoy lo estamos celebrando a lo grande amado público hacemos una pausa y más tardecita nos lanzamos nuevamente con ustedes porque tenemos más programa más show más espectáculo desde las mesas de Don Luis para el mundo entero